Hermana, coge rápido ese zapato que no pido. ¿Qué pasó? Hermana, esto es un hombre. ¿Qué? No, no. Vámonos, vámonos. Espérate, espérate que hay que ayudarlo. No, no. Es un hombre. Pero... Ay, no, Karen, qué miedo. Ayúdame a sacar esto. Hermana. Está guapo. Hermana, todavía respira. ¿Qué haces? Estoy buscando... Ah, sí, búsquelo, búsquelo a ver si tiene plata. No, yo estoy buscando algo, algún celular, algún documento de identidad donde me pueda ayudar a localizar a los familiares. Pero cuando esté respirando lo pueden llevar a la casa. ¿Sabes qué? Más bien, ayúdame, ayúdame. Ayúdame a llevarlo, ¿sí? Bueno. Ay, espera, mi mochila. Ay, no. Qué pena con este chico, de verdad. Ay, bueno, creo que está bien. Hermana, pero qué lindo que está, de verdad. Ayúdame, ¿qué harán? ¿Tú solo pensando en eso? Ya, ya, cálmate. Deja de pensar solamente en esas cosas. Mira, y así se ve más guapo. Ay, qué triste. Dios, contigo. Ay, pero ¿sabes qué, Karen? Este chico... Este chico se ve de la ciudad. Ay, yo creo que aquí puedo sacar algo bueno, que me saque de esta vida campesina, me lleve a la ciudad, me lleve a vivir así en una mansión, que me compre zapatos, vestidos más bonitos, que me haga la queratina. ¿Y no has pensado en que quizás, no sé, estudiando, terminando tus estudios, te puedes conseguir todo eso por ti misma, sin depender de un hombre? O sea, todo el tiempo tienes que sacar que sí, que el hombre me tiene que sacar de aquí, que el hombre me tiene que mantener. Y todo eso te lo puedes dar tú, porque tienes que estar dependiendo de otra persona. Es en serio, Karen. Es en serio. No entiendo por qué tienes esa mentalidad. Odio ser tu hermana, me estresas. No me dejas vivir mi sueño feliz. O sea, que me voy, me voy. Kiara, ven acá. Ay, ¿qué está haciendo este señor aquí? Mi mamá, mi facha de ladrón. Ay, señor. No, estos son los vacunadores. Mamá, ¿qué pasó? ¿Ya se levantó? No, son los vacunadores. No. Tranquila, mamá. Tranquila, no son los vacunadores. ¿Qué es eso? Mira, lo que pasa es que cuando fui a ver a Karen a la escuela, nosotros nos encontramos unos zapatos y... Ay, Karen, de verdad, yo no sé por qué mi mamá me manda a verte a ti, si tú ya estás grandota. Yo no sé para qué necesita que yo vaya a verte a la escuela. Ay, ya, no reniegues, tú siempre andas renegando de mí. Karen, mira, unos zapatos y se ven nuevos. Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo. Ay, mira, apúrate, escújalo rápido. Pobrecito, pero hay que revivirlos, mija. Sí, pero es que no sabemos cómo. Pero es que yo voy a ver un poquito de alcohol para revivirlo. Sí, sí, mamita, ¿sabes qué? Vaya a verlo, no sé buena idea. Señor, señor, despierte. Hola. Mija, tú, no tengo alcohol para que le ponga. Ay, me está reaccionando ya. ¿Quiénes son ustedes? No, no, no. No me hagan nada, por favor. Ya sé todo lo que tengo, pero no me hagan nada. No, 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 calma, calma, calma. No te vamos a decir nada. Nosotras somos buenas personas, te encontramos tirado allá afuera y no sabíamos qué te pasaba, qué te trajimos aquí, pero nosotras intentamos ayudarte. Mi cabeza se me parte. ¿Qué? ¿En dónde estoy? Estás en el campo. ¿En el campo? Sí. ¿Pero tú de dónde eres, Juan? Espérate. ¿Qué, qué día es hoy? Lunes. Lunes. Yo salí, yo salí de mi casa el sábado con unas personas y me encontré en una discoteca con... Espérate, mi cabeza me da vueltas. Tranquila, tú toma para que te sientas un poquito mejor de poder. Ay, gracias. Pero dime, guapo, ¿de dónde eres? ¿Te ves de la ciudad? Chiara, por favor. Ay, ¿pero qué? Ni siquiera, ni siquiera se ha despertado bien y ya estás que le preguntas cosas. Sí, sí. Cálmate. Mire, yo soy, yo soy de la ciudad, pero... No, la verdad yo me tomé el atrevimiento de requisar y no tengo nada que me diga a quién eres tú ni a quién podemos llamar de tus familiares para poderles informar que estás aquí. Por lo menos dinos cómo te llaman. Se me llamaron todos. Yo, yo me llamo Giancarlos. Ya. Se me llama el teléfono. Bueno, si recuerdas tu nombre por lo menos. Sí. Giancarlos. ¿Me pueden hacer un favor? ¿Qué pasa? ¿Me pueden regalar una llamada? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Por favor, sí. Sí. Y la, no te va a dar tu número, ¿sí? ¿Qué habla? Está bien. Sí, recuerdas a quién tienes que llamar, ¿verdad? Sí, sí, sí. Déjame un minuto, por favor. Sí, sí, claro. Con cuidado. ¿Sí te sientes bien? Ay, Yara. Ya, mi amor, está bien. Yo te envío la ubicación. Aquí te espero. ¿Cómo te sientes? Sinceramente, me siento muy bien. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te llamas? Karen, mucho gusto. Karen, en serio, en serio tengo que agradecerte mucho a ti y a tu hermana porque, porque sin usted creo que no estuviera aquí. Muchas gracias. Ustedes, a pesar de ser lindas chicas, yo también veo que son muy lindas en persona. Tú eres muy bonita. Gracias. Pero, bueno, es que me incomodo un poquito, no acostumbro a estar tan cerca de hombres. Pero sí, tranquilo, nosotras lo hacemos con todas las buenas intenciones del mundo. Mira, no te preocupes. Que a mí no me gustan las mujeres. Tengo que confesarte que yo soy gay. A mí me gustan los hombres y a la discoteca que fui fue una discoteca alternativa. Y ahí me estaba conociendo con un chico y al parecer me puso algo en la bebida. Y al parecer se me llevó todo, pero tranquila, que yo sé que en esas discotecas hay cámaras y me voy a encontrar al desgraciado ese. Sí, aparte tienes que tener bastante cuidado porque hoy en día las cosas están muy difíciles y peligrosas. Así que tienes que tener más cuidado la próxima vez, por favor, sí. Pero mira, está resbalosa. Y después está que me critica a mí, que no piensen, hombre, cómo está ya de atrevida. Se me quiere adelantar, pero no la voy a dejar. Bueno, entonces ya te vienen a recoger, ¿verdad? Sí, mi novio justamente. Sí. Bueno, ¿sabes qué? Entonces te voy a traer tus papas, ¿sí? Ay, muchas gracias. Aquí te espero. Listo. ¿Dónde crees que vas? Ya me di cuenta que estabas con el chico, con mi oportunidad de salir de Pueblocho, ¡por fin! Ay, Kiara, estás loca. Yo no sé cómo tú. Ah, pero ¿qué crees que estás haciendo? Yo no estoy haciendo nada, yo simplemente fui a ver si estaba bien y ya. Él ya se va, de hecho. ¿Qué? Sí, ya se va. Tú no te me vas a adelantar, ya sabes. Ay, piensa lo que quieras. Tú estás loca, pero... Lo que ella no sabe es que me fui más inteligente. Me voy de este pueblo. Ahora sí, mi amor. Ya tengo lista la maleta para irnos a la ciudad. A ver, pero ¿de qué estás hablando? Ay, mira, ¿sabes qué? No le hagas caso a mi hermana. Yo soy mucho mejor, yo soy mucho más... Yo soy una mujer, yo soy mejor vestida, tengo un mejor cuerpo. Y ¿sabes qué? En la casa no te va a faltar nada. Yo sé cocinar, trapear, lavar, planchar, barrer, todo, 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 todo. Soy una mujer completa. Así que no le hagas caso a mi hermana. Llevámonos de la bella, perdámonos de la bella. No, 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 pero... Que usted... Escúchame, es más. Noches de vacío no te van a faltar a ti, mi amor. Porque yo soy bien caliente y fogosa. Es más, si quieres, te puedo dar una demostración ahorita mismo. Aquí detrás del arbolito. ¿Qué? ¿Qué? Toma, aquí están tú. No. Tu novio ya te estaba esperando por ahí, ya te vino a ver. A ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Tú qué? Sí, amiga. Mi novio. Yo soy gay. Gracias. Otro día hablamos. Chao, cuídate. Y disculpa cualquier cosa. No puede ser. ¿Por qué a mí siempre me tocan estos pobres? ¿Por qué? ¿Por qué siempre andas pensando solamente en la machonada y que un hombre que te va a sacar de la pobreza y que no sé qué? Piensa en tus sueños y hazlo realidad por ti misma, sin depender de un hombre. ¿Por qué no estudias ingeniería? ¿No te acuerdas que querías seguir estudiando eso? Hazlo, cumple tus sueños, sigue... No sé, sigue tú sola. Sin pensar en la machonada todo el tiempo. Esas cosas te pasan para que te centres. ¿Sabes qué? Tienes razón. Qué bueno que hayas aprendido. Eres tan chiquita, pero... Hoy aprendí una gran lección. Vale, por fin. ¿Me das un abracito? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!